¿Qué tal? Buenas tardes. Como ustedes bien lo indican, el último informe del ANAME asegura que la ruta 27 es uno de los mejores corredores viales que existen en nuestro país. Pero a pesar de eso, hay un punto negro dentro del informe, el cual asegura que los puentes que hay dentro de la ruta no se les ha dado el mantenimiento adecuado, por lo cual se han venido presentando problemas en estos. El mantenimiento de estos puentes le corresponde al CONAVE. Pero para ampliarles, veamos la siguiente información. El último informe realizado por el ANAME en la ruta 27 apunta que estamos enfrente de uno de los mejores corredores viales del país. A pesar de esto, sí hay algunos aspectos que nos preocupan. Nos sigue preocupando la condición de las radiales, las radiales del Coyol, de Turrúcares, de Escobal y Atenas. Las radiales siguen teniendo estándares que no son al mismo nivel del estándar de la troncal principal y están dentro del alcance de lo que el concesionario debe atender en su responsabilidad. Este es uno de los aspectos que esperamos que se atiendan pronto para que el país, en el momento que este corredor vuelva a ser del Estado, pues herede nuevamente también estas radiales con un estándar de primer mundo. Uno de los puntos que más preocupó a los expertos es la falta de mantenimiento en la que se encuentran los puentes en la zona, la cual le corresponde al Consejo Nacional de Vialidad. Por la condición de los puentes, ustedes saben que los puentes de este corredor no están dentro del alcance del concesionario. Son puentes que desde su construcción, inclusive antes de que el proyecto fuera concesionado, pues no tienen mantenimiento. Entonces encontramos muchos problemas en estas estructuras de puentes. Específicamente el puente sobre el río Salitral, es el puente que más y más nos preocupa. Tiene problemas en los apoyos, tiene problemas en las juntas de expansión y en las dosas que pasan sobre el puente, que nos hacen llamar la atención sobre este tema para que ojalá se atiendan pronto. El deterioro tipo exudación detectado en la troncal principal sufrió un aumento en el último año, aunado a que el indicador de agarre superficial se ha mantenido en una condición que favorece una mayor probabilidad de accidentabilidad en la ruta. Exudación es básicamente una combinación entre un polvo fino y el asfalto que se acumula en la superficie del pavimento y lo hace más resbaloso. Ese es el principal deterioro. Los agrietamientos y las deformaciones son deterioros normales. Como les decía al principio, el proyecto sigue siendo uno de los mejores proyectos porque básicamente el concesionario está obligado a darle mantenimiento. Entonces, siendo totalmente objetivos, podemos decir que es uno de los mejores pavimentos que hay, con excepciones muy puntuales como la que les explicaba anteriormente. Este estudio es realizado por el laboratorio desde el año 2010. Bien, además de eso, el ANAME le recomienda a Global Vial, la empresa concesionaria, que realice un bacheo más constante en la ruta 27 y que trate de solucionar los problemas de exudación que se presentan dentro del corredor. Viales a la información por el momento. Ustedes tienen más en el estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes. Gracias.